Para crear el encabezado que estoy diseñando, voy a unir las celdas de esta tabla para crear una gran celda en donde voy a insertar posteriormente una imagen que va a representar el logotipo de la compañía para la que estoy creando este documento. Para ello, con el botón izquierdo del mouse, selecciono las celdas que quiero unir y luego me percato que existe un menú contextual de tablas que se despliega en la parte inferior del documento. En esta sección, puedo hacer uso del ícono unir celdas, el mismo que me permite, a partir de varias celdas seleccionadas, crear una sola gran celda. Doy clic acá y fíjense que he convertido una sola celda de un grupo o conjunto de celdas. Además, si es que me sitúo en los bordes de la tabla, puedo alterar los mismos arrastrando con el botón del mouse seleccionado. Por el momento, voy a dejarles sin alterar recorridas más o menos un centímetro a la derecha. Y a continuación, voy a insertar en esta celda una imagen que está precargada en la herramienta, pero la misma que puede ser, por ejemplo, un logo de alguna de sus empresas en formato JPG o PNG. Para ello, me voy a dirigir a la galería, de la galería selecciono una imagen y la arrastro al área de edición del encabezado. Si es muy grande, como en este caso ha sucedido, puedo reducir su tamaño utilizando la funcionalidad de arrastrar del mouse. Y fíjense que la imagen ya cabe dentro de la celda. Voy a insertar otras dos imágenes para que mi creación se asemeje a un logotipo corporativo. Fíjense que dando doble clic sobre las imágenes puedo arrastrarles y ubicarles como a mí me convenga dentro del espacio que he definido para el logotipo. Si es que me percato que el espacio que definí es muy grande, puedo modificarlo utilizando el cursor situándome en los bordes de las celdas y arrastrándolos con el botón izquierdo del mouse. Bien, una vez que he creado mi logotipo, voy a proceder a insertar información aquí. En un encabezado normalmente se ubica el título del documento, como por ejemplo, informe técnico, el número del documento, INF-TEC-45-2006. Este es un número inventado, ustedes pueden colocar el número que a ustedes les guste. La fecha de creación. Y puedo proceder a insertar la fecha. Si es que quisiera insertar la fecha, en lugar de tipearla yo dentro de este espacio, puedo hacerlo utilizando los campos. Para ello voy a seleccionar del menú insertar campo, que está en la parte superior donde ustedes están viendo, y selecciono la opción fecha. Fíjense que me ha devuelto 8 de agosto del 2016, fecha en la cual estamos grabando este curso. Si es que no estoy conforme con el formato de la fecha en la que he insertado por defecto, dando doble clic sobre este espacio gris, puedo ingresar a la ventana de modificación de campos, en donde tengo varias opciones de fecha, las cuales puedo seleccionar para modificar un campo de fecha insertado en un documento. Voy a seleccionar, por ejemplo, el formato 31, número, punto, tres letras del mes, punto, y el año con cuatro dígitos. Recuerden que estos formatos son simplemente para referencia. Es decir, de esta forma es como se va a desplegar la fecha en sus encabezados. Voy a dar clic en el botón aceptar, y me voy a dar cuenta que el formato se ha modificado tal como yo lo quería. Bien, otro de los campos que es comúnmente insertable dentro de un encabezado es el nombre del autor. En este caso, mi nombre, Andrés Salazar. Una vez que he terminado de ingresar la información, puedo, utilizando las propiedades que ya hemos revisado antes, modificarlo de tal forma que quede vistoso. Por ejemplo, voy a modificar el tipo de letra del encabezado. Voy a modificar Deliberation Sans a Arial. Y voy a reducir el tamaño de 12 a 10. Para el nombre del documento y el código que los había insertado en las celdas superiores, voy a utilizar negrillas y voy a hacerlo centrado. Mientras que, para la fecha de creación y nombre del autor, les voy a dar una alineación pegada hacia el borde derecho de la celda, de tal forma que se vea como tenemos en la imagen. Además, a la fecha y el nombre del autor, les voy a colocar centrados. Voy a recortar un poco más del espacio. Y ahora voy a modificar los colores. Permítanme mover un poco las imágenes, de tal forma que no se vea descuadrado. ¿Qué colores puedo modificar? Como habíamos hablado en una práctica anterior, yo podría modificar el color de relleno de las celdas, de tal forma de verlas diferentes a un color blanco como es el que ustedes están viendo ahora. Seleccionando las celdas sobre las cuales quiero modificar el color de relleno, voy a ubicar esta opción dentro del menú contextual de la tabla que está en la parte inferior de la pantalla. Y dando clic en este botón, voy a tener la paleta de colores definida por el sistema operativo y la herramienta. Voy a seleccionar en este caso verde. Y fíjense que el color de relleno de las celdas superiores se hizo verde. Y el color de relleno para las otras celdas lo voy a modificar también a un color un poco más claro. Y fíjense como tenemos aquí un logotipo e información para nuestro encabezado. Como les había dicho en el inicio de la práctica, el encabezado es una propiedad que se repite en todas las páginas sobre las cuales yo tenga un mismo estilo de página. Si es que no he modificado el archivo, puedo darme cuenta que en todas las páginas del documento tengo el mismo encabezado repetido. Debido a que en todas ellas el estilo de la página es del estilo predeterminado. Tomen muy en cuenta esto porque hablaremos de ello más adelante en la práctica de documentos por secciones. Gracias.